Y apareció esta novedad que tiene que ver con que una resolución de la Comisión Nacional de Valores permite ahora que a partir de los 13 años los chicos puedan invertir en el mercado de valores. Por ejemplo, comprar acciones, cedear sus obligaciones negociables, independientemente de lo que ya podían hacer a través de las billeteras electrónicas. Bueno, y algunos especialistas están preguntando, ¿esto no es fomentar esa fiebre por las ganancias y meterlos en la problemática con más profundidad? Bueno, está con nosotros Débora Blanca, psicóloga, es especializada en ludopatía, tiene cuatro libros y es directora de Lasos en Juego. Débora, buen día. Hola, buen día, ¿cómo les va? Qué complejo todo esto, ¿no?, a los que nos estamos enfrentando. Sí, es muy complejo y hay que tomarlo muy en serio, porque la situación, cuando vos decías en la introducción, los chicos están en otro planeta, dijiste, ¿no? Que creo que tiene que ver no solo con el manejo que tienen en la era digital, sino también con que corresponde a los chicos que estén un poco en otro planeta, porque justamente son chicos. Para estar muy con los pies bien en este planeta estamos los grandes. Entonces, todo esto que está pasando en nuestro país, en el mundo, pero vamos a hablar de nuestro país, es alarmante que ayer haya salido esto de que ahora los chicos van a poder invertir a partir de los 13 años en el mercado en un momento en que nuestro país está estallado de chicos con adicción a las apuestas, realmente es... yo no sé muy bien cómo catalogarlo, porque hay medidas que a veces no son malas. Yo no sé si esto... digo, yo no estoy de acuerdo, pero además de que no estoy de acuerdo, es que no es el momento para lanzar esto. O sea, ¿en qué están pensando las personas? Yo puedo intuir en qué están pensando, que no es precisamente en la salud mental de los chicos y de las familias, porque cuando un pibe se enferma de una adicción, esto se replica en la familia y en el entorno, no es una sola persona. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, ¿en qué están pensando? ¿En la salud mental? Están pensando en que los chicos... ¿Por qué la idea de que los pibes se preocupen desde chicos? Porque yo no sé si esto es la idea del ahorro o la idea de la multiplicación del dinero. En nuestra época, por supuesto, que la idea del ahorro viene de hace siglos atrás y es realmente algo bueno cuando uno puede ahorrar, cuando uno puede tener ahí un canutito, porque si surge algo, ¿no es cierto? Pero esto no es ahorro, ¿eh? Esto es especulación y es multiplicación. Y esto es apostar. Ahora, Débora, me parece que es un estado social... Mirá, el domingo se cerró la feria del libro de acá en Mendoza. Tenía una gente de la librería amiga, de Antu, le digo, che, ¿cuáles fueron los libros más vendidos por ustedes? Y bueno, vendimos esto, literatura, qué sé yo. Dice, pero los libros más vendidos son libros de expertise financiero. Claro. ¿Cómo ganar dinero y cómo manejarse financieramente? O sea que la sociedad está metida hoy en la ola financiera. Y pero es que, a ver, no hay ninguna duda. Si el empuje, esa es. Ese es el empuje del mercado. Más vale que son los libros que más... No se va a vender poesía, lamentablemente, ¿no? O arte. Lo que se vende es cómo ganar guita rápido y fácil. En un momento, además, en que el paradigma del trabajo cambió. Esta gente no se pone a pensar que... Porque yo leía, me publicaron un texto que escribí ayer, me lo publicaron en el país de España hoy. Y leía que alguien decía, bueno, a ver, porque mi posición es la de muchos colegas psicólogos que estamos recibiendo pacientitos con problemas de adicción. Muchas madres y padres que están con sus hijos con problemas de adicción. Es decir, los docentes que están viendo en las escuelas cómo los pibes apuestan, los profes en los clubes. Es decir, no es una posición solo de la gente de salud, sino también de educación, los padres. Pero alguien decía ahí en la nota, por supuesto defendiendo esta decisión, de que así, antes de la salida al ámbito laboral... Ahora, la pregunta es, ¿los pibes qué entienden hoy por trabajar? Porque cambió el paradigma de trabajo hoy. Pre-pandemia, ya unos años antes de la pandemia. La pandemia vino a profundizar un quiebre y una crisis en un montón de paradigmas y certezas que teníamos. Hoy un chico quiere trabajar ocho horas de lunes a viernes y que el empleador le diga cuándo se puede ir de vacaciones. Claro. O lo que quiere es ganar dinero. Entonces, esto va en línea. Lo que justamente tenemos que empezar a transmitir a los chicos y repensar, porque el mundo cambió, el mundo no es el del siglo XX y todos estamos entre paradigmas, estamos reconstruyendo el mundo. Ahora, proponer esto... Igual, ojo, porque los pibes pueden entrar con autorización de los padres. O sea, que esto, en el caso nuestro, digo, de las personas que venimos trabajando en estas problemáticas, apuntaremos también a los padres. Si ya es un problema la billetera virtual, muchas veces, porque los chicos pierden la noción del dinero. Es muy fácil perder la noción del dinero cuando es con un clic. Entonces, ahora esto es como una provocación. Claro. En los justificativos de la Comisión Nacional explica, además de la tutela de los padres, que lo hace en aras de la inclusión financiera, la educación financiera necesaria cada vez más temprano, porque el mundo se ha vuelto mucho más accesible, todo ese manejo de la plata. Pregunto, poniéndome un poco en abogado del diablo, ¿cómo no hacerlo si los chicos ya, por ejemplo, en el universo, en el ecosistema de las criptomonedas, muchos se han vuelto expertos, manejan capitales importantes, lo hacen minuto a minuto, aun cuando sus padres y los adultos cercanos no tienen idea de lo que significa? Entonces, ¿es una problemática de alguna manera hay que abordar? Hay que abordar, pero no desde los 13 años. Un chico de 12 o 13 años es chico. No hay por qué meterle toda esta preocupación en la cabeza. Una cosa es cuarto y quinto año. O sea, 17, 18 años que ya están más cerca, ahí sí, pero a los 13, un pibe a los 12, 13 años necesita saber de todo esto, tener tantos números en la cabeza, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué lugar tiene la guita en la vida? ¿Qué estamos transmitiendo? Bueno, al menos desde la formación sistémica, la sistemática de la escuela, a esa edad no tiene idea de lo que es el dinero, un valor, un activo, un pasivo, todavía no ha visto nada a esa hora. Pero además, en el cerebro, las funciones de inhibición de los impulsos, se consolida a los 20 y corto, no a los 13, a los 13, 14, 15. ¿Por qué estamos hablando de ludopatía? Por eso hablo de provocación. Yo estoy viajando por muchas ciudades del país, ciudades más chicas, más grandes, dando talleres a cantidad de pibes. Los chicos están apostando todos, en todas las ciudades, además de apostar. Hay un problema de consumo muy grande. Hay muchas adicciones. Cuando hay adicciones, es que hay carencias. Entonces, lo que tenemos que ponernos a pensar es qué está faltando, qué les estamos dando de menos a los chicos. Y no es de educación financiera lo que no les estamos dando. Cuando hay otras cosas, es mucho más importante. Mira, estaba viendo tu artículo en el país, donde, bueno, está en el país de Argentina, y vos decís más o menos lo que nos estás contando nosotros. Estás preocupada, por ejemplo, las apuestas online, vos decís en la escuela, la familia, los clubes, en donde estén los pibes, apuestan de sus celulares. Ahora, al país de España le interesó mucho este tema, y te llamo a vos, lo cual quiere decir que es un problema más grande. El mundo se ha vuelto adictivo, ¿no? Estamos en un problema global, ¿no? No solo en nuestra sociedad. No, a ver, pero el tema de la ludopatía es global. El tema de los suicidios en los adolescentes es global. Claro, claro. Y lo incluyo, porque yo estoy en contacto con mamás a las que se les suicidaron los hijos por ludopatía. Sí. Y que me piden que yo hable de esto. Porque ellas me dicen, ya mi hijo no va a volver, pero tenemos que ayudar a los otros pibes. Claro. Entonces, claro que es del mundo. Lo que pasa es que en España el juego online o las apuestas online se legalizaron en el 2011. Entonces, tiene un recorrido mayor. Por ejemplo, allá no hay publicidades de apuestas las 24 horas. Eso se reguló. Costó un montón. Costaron muchos años porque tocabas poderes, ¿sí? Pero acá estamos en pañales, acá esto recién empezó y muchos chicos se están enganchando porque lo que se propone es ganar dinero fácil y rápido y con una sensación, además, de omnipotencia si ganaste. O sea, si ganás, sos un capo. Claro. Sos familiar de Dios. El mensaje es peligroso. Y si perdiste... Y si perdiste... Exacto, exacto. Por eso te hablaba de eso que también lo tiene el país, la nota de eso que le están enseñando a los chicos con la AP gamificada, donde los chicos que aprenden matemática van ganando estrellas. Y el que pierde, que es un loser, entonces. También que era una competencia complicada entre los chicos, ¿no? Total. Totalmente. Totalmente. Por eso a mí me parece que todas estas problemáticas que están mostrando los chicos, porque si estamos hablando de esto es porque nos interesa la salud de los chicos, ¿no? De nuestros hijos, de los chicos que conocemos, porque es el mundo que viene, ¿no? Es cómo va a seguir el mundo. Por eso estamos hablando de esto. Y estamos pensando qué es bueno y qué no es bueno para los chicos. ¿Qué les está pasando? Por eso marco que si hay tantas adicciones en los chicos, tantos consumos desde los 12, 13 años, diversos, de sustancias, de apuestas, es porque están mostrándonos algo. Y tenemos que escuchar eso. Débora, estaba viendo un poste, en un poste de una nota que te hicieron no hace mucho, en una radio de Buenos Aires, por esto, porque en Diputados, el Cedronar anunció que prevé crear una línea telefónica de atención por ludopatía. ¿Sirven este tipo de iniciativas? Y, en todo caso, ¿cómo usarlas efectivamente? Mirá, todo sirve. Cuando se piensa en la salud mental, son todas herramientas. La atención telefónica, en principio, es cuando la persona está desesperada, el propio adicto o un familiar, y necesita que lo escuchen, y necesita que lo orienten, y tal vez ahí le dicen dónde ir, dónde dirigirse, qué hacer. Quizás la persona no volvió a la casa desde hace dos días. Es decir, la atención telefónica es como el primer contacto. Después es necesario otro tipo de tratamiento, pero se apela a todas las herramientas que se pueden, porque son problemáticas muy complejas, muy difíciles. Claro. Bueno, vos tenés varios libros, por ejemplo, bueno, distintos títulos, por ejemplo, La adicción, el juego no va más, cuando el juego no es juego, o es una adicción. ¿Dónde se consiguen tus libros, Débora? ¿Están en las librerías habituales o hay que ir por otro circuito? No, en general, en las librerías así, más importantes, más grandes, suelen tenerlos, si no son libros de editorial lugar, y ahí también se pueden pedir. Y vos hablabas de España, yo la semana que viene estoy viajando a España y voy a presentar un trabajo en Madrid. Por eso, y en mis libros, de mis cuatro libros, en tres hay autores españoles, italianos, argentinos, o sea, estoy muy en contacto con lo que va pasando en el mundo. En muchas cosas nos parecemos a España, y en general, quizás a medidas un poco erróneas, que después vamos corrigiendo, porque ellos las corrigen, ¿no? Les vamos siguiendo los pasos, pero muy hacia atrás. Lo que tiene que quedar claro es que acá recién explotó la bomba de las apuestas, están cayendo las esquirlas para todos lados, entonces hay que ser cauteloso en relación a las decisiones que se toman hoy. Hoy es agarrar el problema con las manos y ver qué hay que hacer para cuidar a los chicos y a las familias, y para que los padres no naturalicen estas cosas, que piensen un poco. Débora, volviendo a otro tema, porque yo lo había leído también en un título, porque es preocupación creciente el tema de la alta tasa de suicidios, sobre todo de los adolescentes. ¿Por qué llegan los chicos ahí? ¿Cuáles son las problemáticas que enfrentan que los lleva a esa decisión tan extrema? Viste esto, a ver, se están dando talleres en las escuelas por el tema del suicidio. Esto está ocurriendo en el mundo, que aumentó la tasa de suicidio, ¿sí? Pero lo que se suma es que los chicos se están suicidando. Primero, hay autolesiones, ¿no? Esto de que se cortan, que si bien no son suicidios, pero sí son, es una exposición, ¿no? Como cortes en el cuerpo, como ahí, esto de qué les está pasando. Y luego, suicidios efectivizados. A mí el año pasado, en una semana, se pusieron en contacto conmigo tres mamás, de las cuales dos hijos hicieron intento, ¿no? Hijos con ludopatía, los tres hijos con ludopatía, dos hicieron intento, y la otra mamá, bueno, el hijo efectivamente se suicidó. ¿Qué está pasando? Yo creo que es complejo el tema del suicidio. De hecho, hay gente que se especializa en el tema del suicidio y debe saber explicarte mucho mejor que yo. Yo creo que sí, no tengo dudas, ¿no? De que acá hay una cuestión ligada a la salud mental, un empuje del mundo actual hacia un lugar que termina atormentando, que es muy difícil salir porque hay presiones por todos lados, la inmediatez, la vertiginosidad, el no poder pensar, porque para pensar y reflexionar se necesita tiempo, y está faltando el tiempo. Los chicos están con un nivel de impulsividad muy alta, que mucho tiene que ver con el celular, con las redes sociales, lo digital, por eso digo, tenemos que retomar algunas cosas de lo analógico, de hecho, en los tratamientos con los pibes, cuando entran por ludopatía, van dejando el celular, se vuelve al celular de antes del smartphone, se está vendiendo un montón, porque ya se sabe cómo afecta en la cabeza, tantas aplicaciones, las redes, los influencers, que promueven y publicitan y muestran un mundo que no existe, pero que los pibes creen. Y los papás y todos estamos muy metidos, todos estamos trabajando mucho, con muchas preocupaciones, con poco tiempo, entonces, por eso me parece importante que repensemos alguna de estas cosas. Excelente tema, muy complejo, es bueno hablarlo con gente metida hasta, digamos, en el barro, totalmente como vos, y así que en cualquier momento te volvemos a consultar, ha sido muy útil la charla, Débora. Cuando quieran, un beso grande para ustedes. Chau, chau, querida, gracias. Débora Blanca, psicóloga especializada en ludopatía, tiene cuatro libros, si la quieren seguir está en Instagram, y también la pueden seguir en Twitter, donde, bueno, tiene su cuenta. Ha movido mucho la mensajería, algunos están a favor, otros están en contra de nuestra entrevistada. ¿Tenés línea, Chincho? Esta señora que plantea la situación tan dramática, de que los niños ahora pueden invertir, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? La ludopatía, esto no es un juego, y ellos no lo van a ver como un juego, ¿sí? Ludopatía es ir y jugar en la ruleta rusa, en los caballos, en los perros, no, 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 esto no es un juego, no van a generar ludopatía, van a generar que el niño quiera ganar su dinero, quiera ganar su plata, está perfecto. Estoy escuchando la nota de los chicos que a partir de los 13 años pueden invertir, para eso sí pueden ser responsables, pero para ser imputables ante la justicia, ante crímenes, robos, asesinatos, no. Entonces, ¿en qué quedamos? Qué buen tema, leemos uno más, y quiero cerrar con este párrafo. En el streaming, Enrique Lazarte, mercado de valores no es similar a jugar, requiere educación, conocimiento, información permanente, no sustituye el ingreso por un trabajo, sino un complemento, educación financiera es fundamental. En la nota del país, que se ocupa por la decisión argentina, cita a varios especialistas, voy a leer uno, que no es la nuestra entrevistada, es Lucía Feinboin, es directora de la consultora Bienestar Digital, y una de las autoras del libro Apuestas Online, La Tormenta Perfecta. Dice Lucía Feinboin, un adolescente no debería estar preocupado por conseguir dinero, sino por conseguir experiencias gratificantes para su vida. Ya habrá tiempo para preocuparse por el dinero.